En este caso, una obra de una plaza nueva, un sector donde los vecinos y sobre todo los niños lo usaban para jugar, jugaban a la pelota, había un arquito de fútbol acá y los chicos venían e improvisaron su espacio y a través del presupuesto participativo, que justamente es una herramienta para esto, para que los vecinos se organicen a través del centro vecinal, a través de las gestiones de Horacio, pudimos empezar a pensar este espacio en conjunto y diseñamos esta plaza, que hoy tiene ya un monto de inversión de 631.000 pesos, se han hecho veredas, canteros, algunos muros de contención también, una zona dependiente, se ha nivelado, se han puesto distinto equipamiento mobiliario, mesas, bancos, con una isla también de juego para los chicos y ya estamos avanzando en la iluminación, así que bueno, ya se empieza a ver realmente transformado y ya vemos como los chicos que no esperaban más, ya lo están utilizando, así que realmente estamos muy agradecidos por los vecinos y por el centro vecinal. Sí, absolutamente, estos espacios son siempre fundamentales e indispensables y cuando se genera por parte del Estado, la verdad que da una satisfacción aún más grande, que viene a acompañar toda una voluntad de un grupo de vecinos que ya hace bastante tiempo pudimos venir a revalorizar este espacio y hoy de la mano del Estado y la verdad que esto es bueno agradecer porque cuando entre las instituciones intermedias y el Estado se trabaja mancomunadamente se logran este tipo de espacios que la verdad van a cambiar la vida realmente para bien para todas las familias de la zona, las familias de nuestro barrio y bueno, agradecer también la gestión del municipio, en especial la gestión del coordinador de gabinete Daniel Gómez Gesteira que constantemente está preocupándose por las necesidades de los vecinos y bueno, los vecinos de Colina una vez más agradecidos con esta gestión y bueno, la verdad que vamos a seguir articulando y acompañando porque estamos seguros que estamos por buen camino Sí, yo vivo acá arriba y somos una parte de los vecinos y bueno, la hemos luchado y peleado junto con Horacio para que tengamos la plaza porque esto era de los chicos y ellos jugaban así y era todo un desastre esto pero bueno, se fue haciendo de a poco con mucha lucha y sobre todo los vecinos que hemos acompañado más que todo y bueno, y ahora agradecemos las luces que ya es un avance para nosotros porque ya 15 años peleando por esto era imposible y feliz por los chicos porque van a tener por lo menos un lugar más para que estén ellos Sí, efectivamente, como dice Rosa, como dice Horacio, creo que hace unos meses nos encontrábamos acá y veíamos cómo era el avance de la obra de Cordón Cuneta, hoy esta intervención en las plazas de Colinas, en la plaza principal, pero en cada una de las plazas más pequeñas que tiene el barrio y que efectivamente son los puntos de encuentro para la familia pero por sobre todas las cosas las disfrutan los niños, hoy ya están los chicos jugando creo que este avance de obra tiene que ver con esta, la lucha de los vecinos del barrio creo que esta, la ciudad de todos, necesita infraestructura de estas características en la totalidad de la ciudad y por eso esta infraestructura no hace más que mejorar la calidad de vida de los vecinos y efectivamente creo que principalmente los niños que juegan acá se divierten y hacen compañerismo y creo que esto es lo que hace de este barrio un barrio tan hermoso